A todos los niveles es necesario llevar un control. Tenemos que saber dónde estamos para ver cómo vamos progresando con nuestros entrenamientos y dónde vamos a llegar. Ya sea porque empieza el año, porque empiezas un programa de entrenamiento después de estar de tiempo parado, porque llevas tiempo entrenando y quieres saber en dónde te mueves, quieres empezar a llevar cierto control, ver la evolución de tus entrenamientos, te recomiendo que realices nuestra sesión de control. Van a ser 10 ejercicios donde se te van a explicar un poquito cómo es la forma adecuada de llevarlos a cabo y cómo puedes cuantificar si estás haciéndolo mal, regular o bien. De esta manera sacarás una tabla, sacarás unos puntos que en Kronosfit Academy te presento para que los puedas descargar, va a ser un PDF donde tú puedes ir marcando, y de esta manera saber tu puntuación que tienes al principio del programa y cómo a medida que avanza estos puntos van subiendo y por lo tanto tu rendimiento físico, tu fuerza y tu flexibilidad va creciendo. El primer ejercicio son los burpees. Vamos a poner un cronómetro de un minuto y vamos a ver cuántos burpees somos capaces de hacer. ¿Cómo vamos a hacer los burpees? El burpee lo que hacemos es, nos colocamos, vamos al suelo, realizamos la flexión, el pecho tiene que tocar el suelo y desde aquí ponemos y extendemos. No va a hacer falta saltar ni nada, simplemente tenemos que completar una extensión completa de la columna. Por ejemplo, si yo subo y salto, salto así, no es válido. Hay que hacer extensión. Por lo tanto, un burpee para que valga sería el siguiente. Bajo, toco con el pecho, subo y estiro. Una vez ahí, bajo, luego le podemos meter toda la velocidad que queramos, pero siempre arriba, marcar la extensión. Ponemos nuestro reloj, un minuto de trabajo y cuántos burpees somos capaces de realizar. Este sería el primer ejercicio. El segundo ejercicio que vamos a realizar es la elevación activa de piernas. Nos tumbamos boca abajo, o sea, boca arriba, perdón, en el suelo. Y desde aquí lo que vamos a hacer es elevar nuestra pierna siempre extendida, siempre ahí y buscar la máxima extensión. Ahí, cero grados, por ahí estarían unos noventa y todo lo que pase de aquí sería pasar de noventa grados. Ahí, y lo mismo, extendemos pierna, vamos, podemos ahí ayudarnos y la pierna siempre completamente extendida y hasta donde llegamos. Si tenéis la movilidad en este sentido, como la tengo yo limitada, pues os va a costar muchísimo pasar de aquí. Este sería el segundo ejercicio. Lo dicho, más o menos cero noventa o el que se acaba de pasar completo, pues lo apuntaría en sus resultados. Los ejercicios a lo largo del año que vamos a hacer va a ser intentar también mejorar esta movilidad en las piernas. Las manos que toquen por detrás. Otro ejercicio que, por ejemplo, yo no tengo movilidad sería meter una mano por detrás, no podemos ayudarnos y bajarla bien ahí, y con la otra buscar a tocar con las manos. En mi caso sería nulo porque ni siquiera soy capaz de tocar con los dedos. Tocando con los dedos sería algo intermedio y el que se agarre bien las manos sería la máxima puntuación. Este sería el tercer ejercicio. El cuarto ejercicio, flexiones de brazos. Hacemos un calentamiento y hacemos flexiones de brazos máximo número posible, de ellas seguidas. Para ello, nos colocamos ahí, los codos no van abiertos, sino que tienden a ir más bien cerraditos, pegados al cuerpo, y ahí, y hay que bajar, tocar con el pecho y subir. No es descansar aquí abajo, sino que es que en cuanto no toco con el pecho el toque, subo. ¿Vale? No valdría esto, no valdría ahí. Hay que tocar con el pecho y subir. Extendemos y volvemos a bajar. ¿Cuántas flexiones eres capaz de realizar de forma seguida? Será el valor que te dé en el test. ¿Vale? Quinto ejercicio, el remo invertido. Para ello necesitaremos una paralela o una mesa para realizar table pull-ups. Nos colocamos extendidos, piernas extendidas. Agarramos ahí y, para que sea correcto, subimos con una tabla y debemos tocar con el pecho. Extendemos y otra vez arriba. El pecho toca y hay que bajar. Esto serían las repeticiones de remos invertidos. Bien, para que cuenten lo mismo. Te pones y ¿cuántas eres capaz de hacer seguidas? Perfecto. Ahora, el sexto ejercicio va a ser un ejercicio isométrico de elevación de piernas. Nos colocamos ahí y mantenemos ahí. Empezamos a acumular segundos y vemos cuánto tiempo somos capaces de acumular. Para ello, pecho, cuerpo, o sea, el tronco ahí bien recto y las piernas arriba. Y aguantamos, ¿vale? Este sería ejercicio isométrico. Mantener la tensión en el core. Las piernas bien ahí, buscando ese L-sit y manteniendo la postura. Séptimo ejercicio. La flexión de tronco, ¿vale? Vamos a buscar otro trabajo de elasticidad. Lo mismo. Estamos de pie. Y lo que vamos a hacer es bajar. A ver si somos capaces de tocar los pies, ¿vale? Sin doblar las piernas. Piernas bien ahí bloqueadas. Doblo el tronco y toco pies. Si llego ahí, 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 donde llegue, ¿vale? Si llego más abajo. Eso sería la flexión de tronco, que sería el séptimo ejercicio. Apertura de piernas. Otro ejercicio de flexibilidad. Lo mismo que en el isométrico de piernas intentaremos estirar bien el tronco, estar bien rectos ahí. Y sin apoyarnos en ningún sitio, abrir las piernas, ¿vale? Abrimos, abrimos. Y intentamos ver cuánto es el mayor ángulo que somos capaces de realizar. Y que lo podamos mantener ahí unos segundos, claro. Mantenemos ahí. Muy bien. Perfecto. Esta sería la siguiente prueba y el que sea capaz de conseguir el split, pues perfecto. Esa sería la máxima, ¿vale? Sería el objetivo a alcanzar. La sentadilla profunda sin levantar talones sería el noveno ejercicio. Para ello, posición de sentadilla, más o menos a la altura de las caderas, un poquito más. Y nos ponemos rectos, mirada del frente y vamos a bajar sin levantar los talones. Por ejemplo, si aquí tenemos que abrir el talón para compensar, eso no sería válido, ¿vale? Sería hasta aquí mal, hasta 90 grados sería lo aceptable y todo lo que sea, bajar de 90 grados, buscar ahí la sentadilla profunda, sería pues el máximo, ¿vale? El peso va en los talones, los talones no se levantan, hago mi sentadilla profunda y levanto, ¿vale? Vamos otra vez y ahí. Ser capaz de llegar aquí sería conseguir este rango articular completo. Esta sería sentadilla profunda sin levantar los talones para realizar el ejercicio. Y por último, el décimo ejercicio de nuestro test, de nuestro control, sería el equilibrio a una pierna. Recordar que todos estos ejercicios tenéis la chuleta en CrossFit Academy, entráis, descargáis el PDF y simplemente es ir rellenando la tabla para ver un poco hasta dónde seáis capaces de llegar y cómo podéis ir mejorando esto, ¿vale? El equilibrio a una pierna, me pongo a una pierna, estiro ahí y estiro brazos y busco que mi cuerpo esté en perpendicular con el suelo, ¿vale? Vamos a hacerlo para el otro lado, apoyo la pierna y me voy inclinando y busco la perpendicular. Noto un espejo, luego me veré la grabación, realmente si soy capaz o no de realizar la perpendicular. Este sería un poco la sesión de control, son 10 ejercicios, este primer día de entrenamiento no os tenéis que complicar más, realizar un calentamiento, 4 o 5 minutos, realizar todo el test de tirón y al finalizar podéis hacer unos estiramientos y tenéis la sesión de hoy, ¿vale? Esto es parte de la adaptación anatómica, es parte de la fase de introducción de la primera fase de este programa, fases de ChronosFit Academy. Y lo dicho, apuntad vuestros resultados porque a lo largo del año, a lo largo del programa, realizaremos sesiones de control como esta o similares para que veáis un poco cómo vais progresando. Así que muchas gracias por estar aquí, tenéis toda la información en la descripción y cualquier duda, lo dicho, tenemos nuestras vías de soporte para sacar el mayor rendimiento posible a este programa. Muchas gracias, nos vemos en ChronosFit Academy.